Los primeros meses fueron de dificultad para acercarnos, agradecemos muchísimo la predisposición de todos los consejos de administración de nuestra cooperativa y de los presidentes que acompañaron ese proyecto, que creyeron y apoyaron cada una en su cooperativa para que los técnicos se involucraran. Fue muy importante el involucramiento de todo el personal de la cooperativa, de todos los directivos y los técnicos para que pueda dar justo un proyecto similar, se tiene que necesariamente involucrar mucha gente que trabaja. Entonces, eso por el correr del tiempo, en esos dos años logramos llegar a mucha cooperativa, a muchos productores. Es claro que el trabajo no terminó, tenemos mucha cosa para hacer, eso fue un comienzo y esperamos de poder continuar trabajando en el mismo sentido. Con la ayuda de solidaridad o con la ayuda de otra gente, vamos a tratar de ver si podemos lograr seguir con nuestro proyecto porque realmente son importantes para todos los productores. Nosotros apostamos a una agricultura sustentable, apostamos a la reforestación, al cuidado de nuestra tierra, al cuidado de nuestra agua y en eso tenemos también que agradecer siempre el apoyo que tuvimos por parte de la CEAM, por parte del INFONA, por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que siempre nos acompañaron y también creyeron que las cooperativas pueden hacer un buen trabajo y pueden trabajar para los productores y para nuestra comunidad. Así que queremos agradecerles muchísima solidariedad de estar acá una vez más con nosotros. Ellos fueron lo primero en creer en nosotros, entonces para nosotros fue muy placentero trabajar con ellos en estos dos años y esperemos de poder seguir trabajando mucho tiempo más con ellos. Queremos agradecerles a todos, de vuelta a todas las cooperativas que están acá, las que son socias de UNICOP, las que no son, a todos los presidentes y los consejos directivos que acompañaron este trabajo. Muchísimas gracias también a nuestros técnicos. Sin los técnicos responsables del proyecto acá en PISOL no podíamos haber hecho tanto trabajo. Realmente el ingeniero Batú, el ingeniero Orita, Nélida, que trabajó muchísimo en la comunicación, todos dieron aportado su granito de arena para que el proyecto funcione. Muchísimas gracias a todos, ahora vamos a escuchar una presentación del proyecto, así que a mí no me queda que agradecerle una vez más a todos y que disfruten el día. Muy bien, muy buenos días queridos colegas de UNICOP. Mi nombre es Gustavo Luis Díaz, soy el representante de la Fundación Solidaridad aquí en Paraguay y quiero también sumarme a lo que dijo Simón Acabás, su última expresidenta, de que la iniciativa que estábamos llevando hasta ahora fue bastante exitosa, tuvimos varias dificultades y la idea es un poco hoy tratar de evaluar el avance del proyecto, todo lo que salió bien, las cosas que hay que mejorar para poder utilizar, todo el aprendizaje del proyecto como modelo para otros trabajos. Antes de continuar quiero comentarles que tenemos visitas muy importantes en nuestro proyecto y quiero comenzar mencionando la presencia de nuestra colega Ninkes Lurin, que es del IDH. IDH es la institución holandesa que consigue los fondos y que nos pasó los fondos a nosotros para poder iniciar los proyectos acá en Unisolo. Entonces, contamos con su presencia acá. Tal vez se levantan, ¿no? Gracias. Tenemos la presencia de colegas de Solidaridad de la Argentina, de Victoria Graham, Rosario Obramo, si pueden levantarnos. Y la Secretaría de la Universidad de Colombia, Luz María Correa. Como ven, tenemos visitas muy importantes y vamos a trabajar fuertemente con ustedes. También agradezco la presencia de nuestro colega Gustavo Rodríguez de la CEAM, prácticamente siempre nos acompañó desde el inicio y cada vez que se le pidió participar en eventos que ellos estuvieron presentes y vinieron a ayudarnos, a enseñarnos, a educarnos sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Y un poco para comentar lo que, ampliar lo que decía Simón, nosotros cuando nos acercamos a Unisolo, en la conversación que tuvimos con Simón, bueno, ¿será que los presidentes de cooperativa van a tener una acogida favorable a todo lo que se va a hacer dentro del proyecto? Y esa pregunta nos hicimos y vimos que hasta ahora los presidentes de las cooperativas, su consejo directivo y los técnicos involucrados se portaron bastante bien en el sentido de apoyar muchísimo, a pesar de que trajimos cosas bastante nuevas, apoyar muchísimo todas las actividades del proyecto. Comenzamos realmente un poco tarde, ya el año pasado, en agosto, en agosto del año pasado tuvimos muy poco tiempo para desarrollar todas las actividades, pero esas eran las condiciones que tomamos para poder trabajar. Y a pesar de ese poco tiempo tuvimos impactos muy importantes, ¿no? Tanto es así que no solamente tuvimos la adhesión de las ocho cooperativas de Unicop, sino de nuevas también. La cooperativa Santa Fe, Santa Teresa de Iguazú, se acoplaron al proyecto por todos los beneficios que traería al proyecto. También les agradecemos a Dios su participación, ¿no? Bueno, estamos acá presentes para poder un poco, como dije al inicio, evaluar qué es lo que salió bien, lo que salió mal, lo que hay que mejorar porque se va a sistematizar, esto se va a hacer un manual y se va a difundir por todo el mundo, porque el proyecto de Unicop, que se llama Unicop, no lo sabe, tiene una fama muy importante en Europa, es conocida por los compradores de granos en Europa, tiene su fama y siempre es bienvenida. Antes de terminar, pues quería comentarles la pregunta que hacían todos los presidentes de cooperativas es, ustedes se acordarán que se hicieron como 500 encuestas a los socios y esa encuesta se hizo dentro del marco de Horizonte Rural, ya que ustedes estarán recordando eso. Ese trabajo ya está terminado y va a ser entregada a los presidentes de las cooperativas y los presidentes de las cooperativas van a tomar la decisión sobre cómo van a manejar la información que aparece en esas encuestas. Ese es un tema que estaba pendiente. Y finalmente quería comentarles de que después de terminar esta reunión, se va a hacer un documento importante sobre la experiencia y eso vamos a optimizar como elemento para conseguir, para buscar más fondos y para continuar los trabajos en UNICOP, con UNISOL, porque nosotros creemos que aquí en el Paraguay, como ellos se van a encontrar, un socio fundamental, un socio muy importante, un socio que marca las pautas dentro del área de producción de soja. Todos sabemos que si la gente quiere saber de soja, quiere hacer cambio en la política, viene a UNICOP a hacer las consultas. Entonces, ustedes son gente que marca el rumbo, que genera impacto y por eso estamos trabajándonos. Y finalmente quería también agradecer al ingeniero Alenso Bato, quien comenzó los trabajos de UNICOP desde el inicio de cero. Fue difícil, su vida siempre fue complicada en el sentido de que tuvimos que desarrollar todas las actividades, sentar las bases, convencer las creativas, se separó porque tiene una enfermedad como ustedes saben y ya lo tenemos aquí presentes. Tal vez le damos un aplauso. Bueno, eso es todo de mi parte y queremos que sea una jornada fructífera y muchas gracias por, una vez más, participar en este tipo de eventos. Gracias. Muy buenos días. No estaba previsto como en la palabra, pero acá el ingeniero me ha pedido. Entonces, muy buenos días a todas y a todos. Como ya me presentó el ingeniero Luis Díaz, yo soy director de evaluación de impacto ambiental de la Secretaría del Ambiente. He trabajado muy de cerca con casi todas las cooperativas y como representante de la máxima autoridad ambiental en la República de Paraguay, sostengo que la producción sustentable es posible, respetando, por supuesto, el medio ambiente para que esto pueda ser también del punto de vista social aceptable y también que ganemos dinero. ¿Quién no quiere ganar dinero para el trabajador? Entonces, la sustentabilidad es posible en la República de Paraguay y aquí se ve eso, el trabajo, respetando el medio ambiente. La presidenta estaba también mencionando que todos cuidamos el suelo, cuidamos la fauna, la flora. El discurso hídrico es muy importante porque eso sí, si se contamina, es muy peor. Entonces, yo quise venir para el ministro del Ambiente hoy en día aquí, pero él por razones de agenda, él está viajando a París en la conferencia en las partes del cambio climático, entonces fue imposible su venida aquí. Entonces, como representante de la Secretaría del Ambiente, traigo el saludo a él y también para que este taller, esta reunión, sea multítula y podamos rescatar, como dijo el ingeniero lo que decía, todo lo bueno que hicimos, o sea, que hicieron y también aquellos y aquellas cosas que no se ha podido realizar en buenas formas, entonces tratar, entonces ir mejorando. Entonces, como Secretaría del Ambiente traigo el apoyo y también para ayudarles acá en todo lo posible, y a lo que respecta a las leyes ambientales vigentes de la República del Paraguay, nosotros como autoridad del gobierno tenemos que estar presentes para este tipo de eventos y ayudarles a ustedes para mejorar cada día más y para que este trabajo del sector privado y del sector estatal también no se vea, digamos, quiloteándose, sino trabajar juntos, esa es la intención de este gobierno, trabajar juntos, pero cumpliendo por sobre todas las cosas, las leyes ambientales, porque repito, el desarrollo sustentable es posible y acá se deja eso. Muchas gracias. Buen día, pessoal. Muchas gracias por las palabras de Simona, Gustavo, el ingeniero. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el Projeto de Sol, cómo se desarrolló, cómo empezamos a trabajar, basado en el principio que se desarrolló, hablando de buenas prácticas agrícolas para llegar a una agricultura sustentable. Como dice el ingeniero, es posible llegar a una agricultura sustentable. Entonces, la base de todo el proyecto de UNICOP en conjunto con solidaridad, apoyado por Mike Spensos y de HACIO, fue así el desenvolvimiento de las buenas prácticas para llegar a una agricultura sustentable. Como dijo Gustavo, nosotros empezamos desde agosto del año pasado trabajando sobre las bases de buenas prácticas. Para llegar a agricultura sustentable sustentable, que sería la aplicación y certificación de soca LTRS. Entonces, toda la base que nosotros trabajamos en buenas prácticas se va a llegar al pico de la agricultura sustentable con la certificación de soca sustentable. Para llegar al trabajo de UNICOP, nosotros dividimos el trabajo en cuatro pilares. Manejo integrado de cultivos, manejo y conservación de suelos, fortalecimiento administrativo, adecuación ambiental y desarrollo florestal. Entonces, el trabajo de las buenas prácticas se dio encima de los cuatro pilares. Se dio encima de los cuatro pilares. Hay una característica muy importante en la zona donde nosotros, ustedes están trabajando, de la zona de Paraguay. No vamos a hablar de un pasado. Nosotros vamos a estar hablando de algo como 30 años, 35 años. Cuando los inmigrantes vinieron acá con nuestros padres, muchas personas que llegué acá, que vinieron hace 30 años atrás, acá todo era monte. Entonces, las buenas prácticas agrícolas basadas en estos cuatro pilares, y en un pasado de 30 años, nosotros, acá todo era monte. Entonces, la gente que vino acá empezó a trabajar, a desmontar, con atia, con foice, estamos derrubando monte. Y en cuestión de 30 años, nosotros estamos hablando hoy de un manejo integrado, un manejo de conservación de suelo, donde antes se derrubaba mato y se fumigaba con la mochila, hoy nosotros estamos hablando de fumigadoras propulsadas, donde antes se sembrava manualmente entre los palos, hoy nosotros estamos hablando de tratores motorizados con GPS, con sentiadoras con GPS. Entonces, hay una transformación muy grande, no pasado, en los últimos 30 años, la región que toda era monte. Hoy estamos hablando de empleo de tecnología, empleo de agroquímicos, los agroquímicos que antes utilizaban, hoy no se utilizan, las formas como que se sembraba, hoy se cambió mucho. Entonces, una peculiaridad, una característica de la región acá, es la constante evolución. En el fortalecimiento administrativo, cuando nuestros padres acordaban de mañana en la casa que tenía este en medio del monte, ellos se acordaban, abrían la ventana y miraban el monte y miraban y miraban cuánto monte yo tengo que desmontar. Hoy nuestros hijos acordaban, los jóvenes acordaban, y cuando ellos acordaban, ya están en el smartphone, mirando la cotación de Chicago, mirando Blumberg. Entonces, la evolución que se dio en esta región es más grande. Entonces, tenemos mucha evolución. Entonces, donde antes nosotros hablábamos de una fuerza brazal para se desmontar, hoy se está hablando de una fuerza intelectual, una fuerza de conocimiento, de información. Y eso hace que este proyecto Unisol, trabajando en estos cuatro pilares, vino a agregar muchísimo. Porque como nosotros estamos en constante evolución, donde antes nosotros nos estábamos desmontando, hoy nosotros estamos hablando del cuarto pilar, adecuar el medio ambiente y reflorestar. Entonces, el proyecto Unisol es un proyecto que abarcó bastante la transformación, todos los pilares, basados en estos pilares, y es un proyecto que vino a caretar mucho a todas las cooperativas y a la gran transformación que hoy estamos pasando. Entonces, nosotros ahora vamos a estar hablando un poquito de cada pilar, con los técnicos y los extensionistas que hicieron este proyecto. Integrado de cultivos. Muy buenos días. Hablando sobre las actividades de manejo integrado de cultivos. Hubieron capacitaciones realizadas en este pilar, manejo integrado de cultivos, que se refiere al control de plagas, enfermedades y maliezas en un ámbito con rotación de cultivos en monos verdes. Entonces, los temas de capacitación, manejo integrado de cultivos y maliezas, se realizó en UNICOP, CETAPAR y colonias unidas, para productores y técnicos. Manejo integrado de cultivos de maíz, se realizó en PINDÓ, para productores y técnicos. Manejo integrados. Manejo integrado de cultivos de trigo. Manejo integrado de cultivos de trigo. Se realizó en Naranjito y unión grupa de trigo. Para productores, riesgo de uso de fertilizantes no convencionales en la agricultura. Un tema que apareció sobre productos milagrosos. Ese se realizó en el CETAPAR y estuvieron presentes técnicos de cooperativa Unión Grupa del TRIP, colonias unidas, Santa Teresa, Raúl Peña, COPRONAR, PINDÓF y Iguazú. Control de nemátodos. Se hizo una charla en Unión Grupa del TRIP, para productores y técnicos. Manejo rentable de plagas de soja, en Raúl Peña, para productores y técnicos. Nuevas plagas de soja, la creación de la mosca. Se hizo en UNICOP para técnicos de todas las cooperativas. Manejo rentable de plagas y enfermedades de soja, en étnicos también. En Unión Grupa del TRIP, Colonias Unidas, Copasán, Coperalba, Santa Teresa, Iguazú, Naranjito, Unión Grupa del TRIP y NOV. Creo que son todas también. Uso y manejo de productos alternativos para control de plagas y enfermedades de soja. Se hizo para técnicos y productores de Copasán, Coperalba, Santa Teresa e Iguazú. Eso se refiere al uso de extracto de madera, al uso de bacilos truigieisis y a la tecnología de microorganismos eficaces. Ahí las capacitaciones en este pilar, en este componente. Ahora seguimos para las capacitaciones realizadas en manejo y conservación de suelos. Paso a Juanita Santa. Muy buenos días a todos. Entonces, yo les voy a presentar lo que nosotros es el componente suelo que habíamos realizado con todos los asociados de las diferentes cooperativas. Bueno, primero, habíamos hecho un tema, habíamos tocado un tema sobre el manejo de abonos orgánicos en zonas agrícolas. Esto lo habíamos hecho en las cooperativas Pindó y Rospeña, dirigido principalmente para técnicos y productores de esas dos cooperativas. Este fue un tema relacionado, digamos, con la parte pecuaria. Entonces, la idea era que a través de esta sala podíamos mejorar los niveles de fertilidad de los suelos agrícolas a través de esa integración laboral pecuaria. El segundo tema que habíamos abordado fueron referentes a las buenas prácticas para manejo de suelos agrícolas. Esto también fue dirigido para productores y técnicos. Y habíamos hecho dos cooperativas, en este caso, Contronar y Santa Teresa. El tercer tema se refiere a muestreo de fertilizantes para análisis de suelos. Esto fue una, más que charla, una práctica de cómo muestrear los fertilizantes químicos. Sabemos que últimamente muchísimos fertilizantes que están circulando no vienen, no están las composiciones de acuerdo a lo que dicen las etiquetas. Entonces, sí o sí, muchas cooperativas ya tienen como una norma realizar los análisis químicos. Ahora, dentro de ese proceso de análisis químicos, el punto fundamental es el punto inicial, que es la toma de muestras de los fertilizantes. Y esa práctica lo habíamos hecho en Contronar, en donde participaron técnicos de Unión por Partido, Colonia Unida, Santa Teresa, Raumeña, Contronar, Pindó y Huascú. Otro tema que habíamos tocado fue a través de una jornada de las actualizaciones de manejo de suelos. Fue una jornada grande dirigida para técnicos y productores que habíamos realizado en Setapar, donde participaron todas esas cooperativas mencionadas. Y en esta jornada habíamos tocado como punto principal del tema, el tema que tanto nos preocupa en la agricultura actual de la región, cuál es el tema de la compactación de suelos. Hoy por hoy estamos viendo que muchos productores están empezando a usar rastrones, están empezando a remover, están haciendo, digamos, sucesiones de cultivo y todas esas cosas. Entonces, en esta jornada, a través de la participación de especialistas extranjeros, habíamos mostrado las buenas prácticas para mejorar, por eso dijimos acá, un tema de actualización. Son conocimientos, no son nuevas, todos sabemos lo que hay que hacer para el manejo sustentable, solo que estamos dejando un poco rezagado en ese tema. Entonces fue como una jornada para volver a recordar las cosas buenas que hay que volver a hacer. El otro se refiere a buenas prácticas para uso de suelos aerícolas. Esto también lo hemos hecho para productores y técnicos en las cooperativas Naranjito, Impulco, Altrick y López. Y, bueno, el último tema este que todavía estamos haciendo, no se refiere a especificar suelos, pero sí se refiere a englobaría a todo lo que habíamos venido diciendo, son las buenas prácticas agrícolas, desde el suelo, medio ambiente, la parte forestal, la parte administrativa, tributaria, ¿verdad? Entonces, muchos productores se preguntarán, ¿para qué hacer todo eso? Tantas complicaciones, ¿verdad? Entonces, a través de la producción de soca responsable, entonces nosotros lo que queríamos era mostrarles un poco. Miren, señores, si hacemos bien la elección, esto es lo que nos espera, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que queríamos hacer con eso, ¿verdad? Y eso lo hicimos en UNICOM, ¿verdad? Donde participaron gente de Santa Teresa, de Iguazú y también en la cooperativa Compronar, donde estuvieron solamente la gente de Compronar en Garajito y otras cooperativas no pudieron participar justamente ese día. Hubo una tormenta, lluvia, torrencial, que no les permitió recibir a muchos productores. Bueno, acá vemos algunas imágenes de las actividades realizadas en cuanto a suelos, con productores, a los trabajos de experimentación que habíamos hecho el año pasado. Y bueno, son imágenes. Ah, y otra cosa que no hemos mencionado es que habíamos participado en el primer congreso de suelos, organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, UNICOM también estuvo presente en ese congreso. En cuanto a materiales de difusión, hemos trabajado mucho en la elaboración, primero en el manual de suelos. Este es un manual de subsuelos que hemos elaborado, ¿verdad? Como, gracias a la contribución de muchos especialistas, ¿verdad? Eso lo estaríamos distribuyendo a los todos interesados. También, este, la elaboración del manual de manejo integrado continuo, que yo pienso que estará ya, como para ser distribuido muy pronto. Y varios trípticos, ¿verdad? Entre ellos, trípticos, no solo del proyecto UNICOM, sino trípticos referentes a unos productos alternativos, o seis homos alternativos, a los que las usamos. También, este, hemos colaborado para la elaboración del manual de alto evaluación de agricultores, que todos conocen, se hizo la encuesta a través de esa guía de alto evaluación. Y también, este, hemos elaborado muchos materiales de difusión radial a través de entrevistas con profesionales y productores sobre estos cuatro temas, de los que referen a suelo, medio ambiente, la parte forestal, la parte tributaria, ¿verdad? Son difusión radiales que ahora forman el spot en algunas rayos difusoras de la región, se están lanzando. Bueno, en cuanto a experimentos y ensayos, el año pasado, como ya se mencionó recién, el inicio del proyecto no nos permitió, digamos, trabajar mucho en la comunicación con técnicos de las diferentes cooperativas, pero, con las cooperativas con quien pudimos completar algún trabajo, fueron Naranjito y Raúl Peña. Ahí empezamos a hacer el experimento de calibración de fósforo y potasio en soja. Elegimos este tema, ¿por qué? Porque últimamente, cuando nosotros nos vamos, todos los técnicos nos dicen que las aplicaciones de la fertilización hacen en base a recomendaciones de análisis de suelo. Pero resulta que, aún con alto contenido de fósforo, por ejemplo, ¿verdad? Están aplicando las mismas dosis. ¿Verdad? Entonces, sí o sí, habría esa necesidad de informar, de generar información de tal manera que los productores puedan hacer la aplicación correcta de ese insumo que entiendo que es uno de los que más abarca, o sea, dentro del costo de producción del cultivo. Otros, ah, y también hemos hecho estudios en productos alternativos para control de enfermedades de soja. Últimamente, sabemos bien, los precios de los insumos no están caros, tampoco las perspectivas futuras no son buenas. Sí o sí, tenemos que buscar la manera de reducir los costos de producción. Y nosotros entendemos en el proyecto que tenemos que buscar diferentes alternativas insumos alternativos para no solamente controlar, sino reducir los riesgos de ocurrencia de problemas, en este caso de enfermedades. Entonces, ahí estamos, se hizo, como también se da un proceso de realización, diferentes ensayos en donde podemos mencionar la evaluación mitra de macroformina, usario, risotonia y tricoderma, uno, control de macroformina con productos alternativos, tres, antagonismo en tricoderma, sobre patógeno, suelo, presencia y ausencia geláceo, el ácido, el míro leñoso y microorganismo en tricazas. También, este, un experimento referente a calidad misiológica de semilla de soja utilizando este producto alternativo y, por último, el control de plagia de enfermedad y otro temático que está en ejecución. Este producto alternativo que aquí mencionamos, nos referimos al ácido el pinoleñoso, es un producto que el productor mismo no puede producir, entonces, no hay necesidad de comprar, o sea, es un producto, este, digamos, que el propio producto puede, y también, instalamos algunas parcelas demostrativas donde tuvimos, tuvimos acceso, también, el naranjito, tuvimos, una parcela demostrativa en trigo, la cooperativa Azul para el control de químicos grudas en trigo, el naranjito, sobre dosis de fósforo y potasio, de trigo, también, en el agro show, por lo tanto, habíamos elaborado una maqueta, finca modelo, luego, habíamos hecho un efecto del ácido pinoleñoso sobre el desarrollo productivo de la azúcar, esto se hizo como también se estaba haciendo con productores de Santa Teresa, con papel, con pasá, con peralba, naranjito, pindó, de iguazú, y el efecto y el efecto del bacillus turingensis sobre el control de la ruta de la soja y esto está en función de iguazú y coperalba y el efecto del microorganismo eficazes sobre el desarrollo productivo de la soja, esto también funciona en iguazú, efecto del ácido pinoleñoso sobre el desarrollo productivo de la soja, esto tenemos al tanto parcelas demostrativas de copasán y bueno, y el congreso de suelos que había mencionado, eso no tiene nada que ver con suelos. Gracias, Doritos, por la explicación. Recordando los cuatro pilares que nosotros estamos hablando, todos los pilares, suelos, administração, forestal, se están haciendo los manuales. Entonces, cada pilar va a tener un manual. así como Gustavo y ahorita recordó, los productores participaron de la encuesta. Esta encuesta va a ser distribuida a los productores, es confidencial, nos vamos a estar entregando un subseñado. Las informaciones, había un temor mucho grande de las informaciones salir de acá hacia este otro lado. Las informaciones están con nosotros, nosotros estamos imprimiendo impresora nuestra y vamos a estar entregando a un subseñado. Entonces, la responsabilidad de las informaciones era muy grande y quedó todo nuestro cargo para entregar a los productores para hacer estas encuestas. y la información macro de la región va a ser entregue al presidente de la cooperativa donde nosotros vamos a estar sentando, discutiendo y evaluando lo que se puede desarrollar, mejorar, mejorar o que tienen que acciones o medidas estar tomando. Una otra, nosotros vamos a estar entregando un registro de aplicaciones de agroquímicos que es la planilidad de aplicaciones de agroquímicos de acuerdo con el modelo de SENAV. El SENAV exige el control de la aplicación. Entonces, estos manuales son de manuales duplicados donde el productor va a hacer su control y va a estar entregando todos los órganos donde tiene la competencia donde tiene que hacer el registro de acuerdo con la ley que la SENAV que cada productor tiene que cumplir. Todo este trabajo es justamente para que el productor cumpla las buenas prácticas agrícolas para poder acceder una certificación de SOCA LTRS. Entonces, si un día el productor va a querer certificar su SOCA, él tiene que tener todo el cumplimiento de las reglas de las leyes del país para poder acceder a esa certificación. Y dentro del tercer punto de administración, como yo estaba hablando, donde antes nosotros hablábamos de hacer, escribir o desmontar, hoy los hijos ya hablan de smartphone, ya ni más notebook, no quieren más, ya están conectados. El tema de administración es un tema muy cambiante también. Além de nuestra transformación, nuestro país también está pasando por grandes transformaciones de leyes. Cada semana sale dos, tres leyes nuevas, todas las semanas tenemos leyes nuevas. Y basadas en estas nuevas leyes que salen todo el día, se desarrollaron varias charlas. Regime tributario y empresas agropecuarias, buenas prácticas en el sector laboral, adecuación de IVA y RACO, seminario de actualización tributaria de empresas, gestión y análisis económica agropecuarias, grupos de gestión agropecuaria, cómo gestionar reuniones con agricultores. Usted ve que son temas muy actuales que hoy el país con sistema nuevo de tributación hay muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces, dentro de este tema, nosotros traemos varios profesionales también en las palestras para desarrollar estos temas actuales. Y un otro punto fundamental que se está trabajando mucho es la inclusión de los jóvenes en este tema de administración. Entonces, a pesar del tema que nosotros tuvimos una gran transformación, que el país pasa por una gran transformación de leyes, el tema jóvenes del tema administrativo es un tema muy importante también, porque los jóvenes son los que van a dar seguimiento a todo lo que los padres empezaron acá y la forma de administración. Yo no digo que el tema de administración es más importante o menos importante que los otros, porque los cuatro pilares son muy importantes. Pero de repente, dentro de los cuatro pilares, el tema de administración puede ser un tema de una buena de una buena contabilidad en la empresa, va a ser projeción de estructuras. Y debido a las dificultades financieras, los temas financieros que hoy tenemos con granos de soja y todas las commodities que están en vaca, entonces necesitamos tener una buena administración en las propiedades. Onde antes nosotros apenas se mantenía en anotar un cuaderno o entendemos que ver cotações de Chicago, ver como están las provisiones de insumos, hacer nuestro trabajo de casa. Entonces, la inclusión de jóvenes es un fator muy importante para que los jóvenes mañana assuman la parte administrativa y dan seguimiento al trabajo de los padres. Entonces, son temas que se desarrolló más, sobre lavar de dinero, sistema que es un sistema nuevo que está saliendo ahora en la tributación donde hace la retención de IVA al momento de emitir la factura y las actividades como ocurren. Entonces, serían los tres pilares. El cuarto pilar nosotros terminamos ahora tema de ambiental. Raquel va a hacer una charla a nosotros. Muy buenos días a todos. Quiero saludar aquí las autoridades de la mesa, los compañeros, las cooperativas, todos los técnicos, todos que están presentes. La señora Raquel, la doctora Marilena y todos los que están. hoy nosotros venimos aquí a hacer la presentación del tema ambiental forestal. Yo soy presidente de la cooperativa Cotronac, con el alcalde, también presidente del comité forestal de la UNICOP. Y aprovecho para agradecer a todos los compañeros de todas las cooperativas por el apoyo del inicio de este proyecto. Quiero aquí comentar un poco antes de empezar la presentación del desafío y de las dificultades que teníamos para empezar este proyecto. porque con el apoyo de los presidentes, técnicos, todos conseguimos lograr algo bueno para nuestra producción y nuestro medio ambiente. Y acá la gente de la SEAM también, nuestro agradecimiento por el acompañamiento a Gustavo, los días del proyecto de IZON. Yo digo del desafío nuestro por las dificultades del año. nosotros empezamos un año de grandes dificultades dentro del sector productivo y gracias al apoyo de IZON nosotros conseguimos iniciar y dar seguimiento con el apoyo financiero de la solidaridad a través de UNICOP. Nosotros conseguimos dar andamiento a nuestro proyecto y ahí está nuestro agradecimiento la solidaridad por apoyarnos financieramente para poder dar seguimiento. Las dificultades del año es grande pero con el apoyo nosotros conseguimos seguir la propuesta que tenemos. Y del largo shock programa nosotros hicimos el lanzamiento con UNICOP del Comité Forestal y aquí quiero aprovechar el agradecimiento a todos por el apoyo. Yo creo que sea en el apoyo de los presidentes de los gerentes de los técnicos nada se podía hacer. Hoy tenemos aquí los números para presentar al ingeniero Raquel todo lo que pudimos conseguir y alcanzar como logro dentro del proyecto. Queremos decir también que es un inicio de la primera etapa el primer año que empezamos y ahí están los números que yo creo que son números importantes para todos para todas las cooperativas para UNICOP también para la agricultura paraguaya que todo es muy importante yo creo que es un proyecto piloto que estamos haciendo con nueve cooperativas socias y no socias de UNICOP también que sirve ese tema sirve para todos entonces aquí con Raquel nosotros vamos a hacer la presentación lo que nosotros conseguimos dentro de ese espacio de tiempo que tenemos empezamos encima de la hora pero gracias el esfuerzo de todos conseguimos llegar en ese momento y hacer esa presentación entonces quería el acompañamiento de la ley de la arquitecta bueno muy buenos días muchas gracias por la presencia de todos ustedes lo que vamos a hacer ahora es presentar un poco el resultado que logramos a lo largo de este tiempo en el componente de cumplimiento legal ambiental como así también de desarrollo oriental los resultados que vamos a presentar evidentemente es el resultado del trabajo en equipo que se estuvo realizando y del esfuerzo de cada uno de todos nosotros un poco para recordar el objetivo del componente es el objetivo general del componente es promover la concientización de las cooperativas y sus asociados hacia una cultura de adecuación ambiental y desarrollo rentable de la actividad forestal en el marco de aplicación de buenas prácticas forestales según normativas vigentes o sea básicamente el componente buscaba orientar a las cooperativas como así también a sus asociados en el cumplimiento de lo que establece la ley ambiental en el Paraguay y también desarrollar un modelo alternativo de reconhecación nosotros estuvimos trabajando como ya se mencionó con nueve cooperativas nueve cooperativas trabajaron en el componente prácticamente no se observa ahora iniciamos con Copasán Copaspel Santa Teresa Uguazú Unión Grupa de Tún Indó Copronar Raulpeña y Naranjito entonces estas son las cooperativas que estuvieron trabajando en este componente de hecho del componente nosotros establecimos varios resultados o sea resultados con sus actividades el primer resultado el primer resultado que desde el año pasado nosotros estuvimos trabajando es un poco el primer producto perdón es el diagnóstico foresto ambiental respecto al estado de adecuación legal de los socios con identificación y análisis de pasivos pasivos ambientales como así mismo de los activos ambientales existentes entonces lo que obtuvimos con este trabajo con la ayuda de todos los técnicos de cada cooperativa fue identificar por sobre todas las cosas el área de influencia el siguiente por favor el área de influencia este es un ejemplo de una de las cooperativas área de influencia de las cooperativas en donde en primera instancia se identificó los distritos que abarca el área de influencia propiamente luego hicimos el análisis de la imagen satelital de 1986 porque ese es nuestro punto de partida de análisis de acuerdo a lo que establece la CEAM luego hicimos el análisis de la imagen satelital de 2005 porque allí empieza a partir de allí empieza a regir la ley de deforestación cero entonces todos los que hicieron deforestación por 2005 está en contravención con lo que establece la ley entonces también se tendría que establecer alguna acción para que eso se pueda corregir luego la imagen actual o la de 2014 y 2015 que fue lo que se estuvo analizando a partir de allí nosotros pudimos establecer no con exactitud finca por finca eso solamente pudimos hacer en tres cooperativas pero si tenemos una idea de los pasivos y objetivos ambientales del área de influencia de cada cooperativa eso nos permite poder planificar las acciones que cada cooperativa tendría que seguir primeramente para adecuarse y segundo para ver un poquitito cuál es el norte que se puede seguir con respecto al desarrollo forestal propiamente entonces ese es el producto uno saber dónde estamos parados cuál es la situación de cada cooperativa y cada cooperativa a su vez tendría que estar tomando un poco las acciones correctivas o en todo caso de conservación de lo que está teniendo el producto dos el producto dos esperados es fortalecimiento institucional en este sentido tenemos un resultado sumamente importante que es la conformación del comité ambiental en donde cada cooperativa nueve cooperativas tienen su representante del digamos del consejo y tiene su representante técnico esto ayudó muchísimo sin esta instancia yo creo que no hubiera sido posible avanzar como avanzamos porque hacer en un año todo lo que se hizo es mucho realmente es mucho y la gente apostó la gente trabajó lo que se pretendía desde el inicio cuando planteábamos la idea con el ingeniero Batú y todo el equipo técnico era un poco que el comité ambiental esté orientado a desarrollar una visión conjunta del cuidado de los recursos naturales compartiendo realidades y aprendizajes de cada cooperativa hoy día a través del whatsapp estamos haciendo tenemos un grupo en donde interactuamos en donde cada uno está comentando lo que está haciendo de sus dificultades y de sus logros entonces en ese sentido creo que cumplimos ese objetivo que en principio hemos propuesto y también decíamos desarrollar una visión conjunta del cuidado de los recursos naturales se elaboró un plan de trabajo al inicio del año en donde cada uno de ustedes estuvieron presentes y donde dijimos este plan vamos a cumplir elaborar planes de uso de suelo agua y biodiversidad que en medio plazo permita una razonable adecuación a las leyes ambientales y a la agricultura sustentable cuando pensamos cómo se iba a llamar el comité en principio decíamos forestal pero entonces dijimos no este año probablemente vamos a estar muy focalizados en lo que hace la actividad forestal pero si le llamamos ambiental va a ser un comité en donde tiene a lo mejor una implicancia mayor entonces por eso lo llamamos ambiental y decíamos podemos trabajar en el tema suelo agua y biodiversidad dentro de lo que hace el comité propiamente crear un espacio común de planteo y gestión para el desarrollo forestal como una actividad productiva económicamente relevante eso también lo estamos haciendo bien dentro del componente fortalecimiento institucional también estuvimos trabajando en las capacitaciones en crear capacidades primeramente trabajamos el tema de adecuación legal tuvimos la presencia de los técnicos de la CSEAN específicamente el ingeniero Gustavo Rodríguez nos estuvo acompañando hicimos una capacitación primeramente al comité ambiental y de allí definimos un calendario para bajar a cada una de las cooperativas en las nueve cooperativas se hizo la capacitación en donde participaron técnicos dirigentes y también productores para nosotros esto era muy importante porque desde el componente podíamos hacer la capacitación digamos con el equipo técnico pero la presencia de la CSEAN fue fundamental ¿por qué? porque también al igual que el tema impositivo en los últimos años en los últimos 2013 2014 2015 se tuvo variaciones muy importantes y significativas entonces queríamos escuchar de primera mano cómo la CSEAN estaba enfocando y también que la CSEAN conozca el esfuerzo y el trabajo que se estaba realizando a nivel de cada cooperativa entonces trabajamos fue una capacitación engajada las compañeras de Solidaridad de Argentina nos preguntaba ayer cómo hace el productor que no estuvo en una capacitación para saber lo que se trató en esa capacitación y bueno trabajamos muy fuertemente con los técnicos porque nuestro propósito es dejar capacidad instalada en cada cooperativa ¿verdad? como para que esto pueda ser sustentable y se pueda valga la redundancia sostener en cada una de las cooperativas entonces los técnicos hoy día ya están en conocimiento y también con el apoyo del Comité Ambiental puede pasar la información puede orientar a cada uno de los socios de lo que tiene que hacer y cuál es un poco la normativa que hoy está rigiendo bueno también había mencionado de que la idea es dejar instalada la capacidad en cada una de las cooperativas con respecto a los dos temas la adecuación legal y ambiental y el tema forestal entonces dijimos la mayoría en el diagnóstico que elaboramos nosotros encontramos o identificamos de que la mayoría de las cooperativas estaban adecuados en el sentido de haber presentado un cuestionario ambiental básico un estudio de impacto ambiental pero no tenían el control es decir si yo socia tuviera un problema y me acerco a mi cooperativa la cooperativa no tenía mi proyecto no sabía cuál es mi pasión ambiental no sabía cuál era mi situación sin embargo la cooperativa es la que siempre da la cara cuando el socio está con problemas entonces habíamos dicho el punto de partida es saber dónde estamos parados y tener el conocimiento de la situación de cada socio entonces propusimos realizar una capacitación en sistema de información geográfica que es la principal herramienta que le puede permitir al técnico de la cooperativa interpretar la situación de cada socio para que a su vez también pueda recomendarle y por otro lado se vaya fortaleciendo la cooperativa propiamente de esta capacitación participaron técnicos de la cooperativa Naranjito Raúl Peña Pindó Compronar Colonia Unidas Unión Bucaytú Lugasú Santa Teresa Copasal y también técnicos de la MECOPLOT fueron tres días intensivos de capacitación en la evaluación lo que dijeron los técnicos es que se tiene que hacer un poquitito más amplio el tiempo alargar un poquitito más porque es un tema bastante complejo entonces pidieron seguimiento Siguiente Dentro del mismo digamos de la misma línea hoy día tenemos fortalecimiento del departamento ambiental y forestal de tres cooperativas Tres cooperativas ya tenían un departamento o un ámbito algunos le llaman departamento otros le llaman comité o lo que fuese pero ya tenían un espacio en donde trataban el tema ambiental forestal Popronar pindó el UASU ellos ya tenían este departamento ¿qué hicimos? trabajar con ellos para fortalecer el resto de las cooperativas no tenía un ámbito donde se trate exactamente el tema ambiental forestal entonces hoy día satisfactoriamente podemos decir que cinco cooperativas apostaron están contratando técnicos crearon un departamento para atender ese tema las cooperativas que dijeron vamos a trabajar en la creación y en el fortalecimiento de este ámbito de Narajito Roboteño Santa Teresa y Copasano entonces ellos están ahora en proceso de formación de este ámbito siguiente bueno también ya mencionaron anteriormente se hizo el primer encuentro de jóvenes cooperativistas por el medio ambiente participaron jóvenes de algunas cooperativas no de todas pero sí de algunas se hizo en Copronar propició Copronar un poco ese encuentro como ustedes verán esta foto es muy linda porque muestra la diversidad de los jóvenes jóvenes indígenas inmigrantes paraguayos en fin es una foto muy representativa se trabajó durante todo un día y bueno ahora el desafío de dar continuidad a esta actividad siguiente el producto tres fomento de la reforestación esta actividad nosotros iniciamos básicamente con el agro show en donde se hizo una capacitación un simposio muy importante en donde estuvieron participando técnicos del exterior inclusive se tuvo el apoyo propiamente del UNISOL y bueno se desarrolló como es que se llama la finca modelo en una especie de maqueta en donde inclusive fuimos tapadas de diario en esa oportunidad creo que la sociedad reconoció la importancia de ese trabajo en esta finca modelo lo que nosotros quisimos mostrar es un poco todo el tema de las buenas prácticas agrícolas de las buenas prácticas agrícolas que el proyecto UNISOL propone que se desarrolle en cada una de las fincas en aquel ya charla participaron más de 300 personas socios no socios autoridades y compañeras siguiente bueno también después de esa actividad empezamos a trabajar con el apoyo de un experto forestal el ingeniero Valentín Woods el ingeniero Enzo Batú por supuesto y todo el equipo técnico empezamos a trabajar en desarrollar parcelas de experimentación adaptativa y aprendizaje cuando nos propusimos nosotros habíamos dicho vamos a establecer 18 parcelas y la gente empezó a tomar bastante impulso y hoy tenemos instalado 31 parcelas tenemos instalado 31 parcelas de los diferentes sistemas sistemas de silvopastoril tenemos producción de madera sólida y como se llama biomasa entonces ese trabajo lo desarrollamos tenemos un protocolo técnico que se está siguiendo estamos trabajando con 6 materiales clonales para la instalación de cada una de las parcelas decía tenemos instalado las 9 cooperativas es decir vamos a tener información desde Naranjito hasta Copasano entonces vamos la intención es ver cómo se comportan estos materiales ver si el material es y sirve para suelos rojos para suelos bajos ver cuál es el crecimiento que va teniendo los problemas que están teniendo porque lastimosamente en nuestro país nosotros no disponemos de esa información entonces creemos que a partir del año que viene vamos a tener una información muy rica en ese sentido que no solamente le va a servir a las cooperativas sino que le va a servir a mucha gente como para que pueda desarrollar el tema forestal se establecieron alianzas estratégicas un poco para la capacitación forestal con el Infona la gente del Infona nos apoyaron bastante y mucho también nos apoyaron los compañeros del INDA de la República Argentina tuvimos actividades varias con ellos capacitaciones también asistencia técnica la instalación de parcelas adaptativas y de aprendizaje que ya había mencionado entonces acá están algunas de las fotos de las actividades que hemos realizado ya hoy están instaladas las 31 parcelas también se realizó la actividad de la gira al INDA y a industrias madereras de la República Argentina fueron todos los compañeros de las nueve cooperativas también estuvieron participando al retorno de eso en principio nosotros pensábamos llegar a menor cantidad de reforestación en la finca de los productores después de esta actividad la gente vino con una apertura y con muchas ganas de realizar y creo que doblamos la expectativa que inicialmente teníamos en términos de reforestación hoy la superficie de reforestación que logramos en las nueve cooperativas que son repito Naranjito Raúl Peña Popronar Vindonio Grupo Alucú Guasú Santa Teresa Pocufélico Pazán son 370 hectáreas de reforestación yo ahí solamente quiero detener un ratito para decir de que cada hectárea de reforestación es el resultado de un trabajo intenso que hizo cada uno de los técnicos y dirigentes en las cooperativas porque existen parcelas en donde antes se plantaba soja y el productor dijo voy a plantar ahora voy a apostar a este nuevo rubro entonces en ese sentido muchísimas gracias por todo ese esfuerzo que cada uno de los compañeros hizo bien hasta acá están básicamente los resultados que nosotros hemos logrado con el componente a partir de acá lo que voy a pasar rápidamente es un poco el modelo de reforestación que se está desarrollando y que se está implementando solamente a modo de referencia en el trabajo inicial que nosotros hicimos de relevamiento encontramos esta situación un área estimada de 4.500 hectáreas de reforestación con eucaliptus disperso en las nueve cooperativas algunas un poco más otras un poco menos pero 4.500 hoy existen en cada una digamos sumando entre todas las cooperativas la principal especie es la eucaliptus y las variedades diversas las edades de estas 4.500 hectáreas están entre 6 a 12 años aproximadamente el manejo que se le había dado a esos eucaliptales viejos por así llamarle sin criterio técnico manejo se plantó se dejó sin expectativas de utilización comercial la gente no lo hizo precisamente para que sea un rubro de renta uso para energía o sea leña propiamente otras características sin ubicación georeferenciada hasta ahora nuestros tampoco nuestras parcelas están siendo 100% georeferenciada pero en este caso ninguna sin inventario forestal sin volúmenes de aprovechamiento y parcelas de pequeñas extensiones es decir dispersa en todo el área de influencia de cada cooperativa nuestra situación hoy contando desde el 2013 14 y 15 que habíamos iniciado en Copronar tenemos hoy instalado 570 hectáreas de reforestación las especies que utilizamos eucaliptus son híbridos de eucaliptus puro grandes y burocán especialmente edad 1, 2 y 3 años manejo sistema silvopastoril madera sólida y biomasa preparación de suelo subsolado de secación restroneada de acuerdo a cada caso plantación manual fertilización prescrito en pocos casos en pocos casos se hizo análisis de suelo y en pocos casos se utilizó el resultado para hacer correcciones correspondientes raleos y podas aún no contamos con inventario forestal material clonal de tres viveros en ese sentido se hizo una visita con el acompañamiento del ingeniero Valentín Kurz en varios viveros y se han seleccionado los viveros que creíamos podría tener un mejor desempeño tener un poco más de responsabilidad en el tema de la entrega de los tartines un IMA o sea el incremento medio anual del crecimiento de los árboles de 41 de la reforestación de 41 metros cúbicos año y densidad que varía de 650 a 850 y 1100 plantas por hectárea de acuerdo a cada sistema el costo de producción en cada cooperativa varía pero quitando un promedio quitando un promedio estamos hablando aproximadamente en el primer año de 5.593.000 guaraníes por hectárea entonces si ustedes hacen la cuenta las cooperativas hizo una inversión necesaria importante en términos de instalación y de reconectación básica eso es el costo más bajo que se está teniendo porque si la 3.500 1.300 dólares aproximadamente pero por supuesto aquí no está el costo de la tierra una serie de cosas estos costos operativos básicamente acá solamente para diferenciar acá se tiene el precio de los eucaliptos de la tierra de los eucaliptos ya cargado un camión 2010 2011 2012 y 2014 si ustedes observan fue evolucionando positivamente el precio o sea año tras año fue subiendo el precio no así con la leña en la leña en el 2012 es donde obtuvo el mayor precio en el 2014 bajó un poquitito acá están categorizados los precios de acuerdo al desarrollo o al ajuste que puede lograr o que puede tener un eucaliptos siguiente bueno con respecto eso es un poco todo el ámbito digamos del desarrollo forestal propiamente ahora ahora quisiera pasar alguna información sobre la proyección de reforestación con el apoyo de la cooperativa naranjito se está trabajando un estudio de prefectibilidad industrial en donde estuvimos trabajando con el comité ambiental por supuesto y estuvimos viendo de que podría ser posible establecer reforestación en términos de 500 570 hectáreas aproximadamente por año para que en un turno de 14 años podamos establecer 7000 hectáreas con esas 7000 hectáreas los expertos en el tema nos dicen que podemos pensar en hacer ya una cosa un poco más grande una industria forestal una cosa de esas entonces los señores del comité ambiental mencionaban hacer 500 hectáreas entre las 9 cooperativas no está muy mal porque estaría en torno a 45 hectáreas aproximadamente por cooperativa por año en el turno de 14 años entonces esa es un poco la proyección que se le quiere dar en ese sentido podríamos si seguimos la línea que estamos teniendo podríamos llegar a tener en términos de volumen de una hectárea 227 metros cúbicos de laminado 228 de aserrado y 104 de energía con el modelo que nosotros estábamos proponiendo bien entonces ese es el modelo que nosotros proponemos ese es el modelo que estamos desarrollando al menos en este primer año hemos identificado también riesgos y desafíos que tenemos que tener en cuenta para seguir avanzando ejemplo el primer riesgo es la obtención de material genético o sea el riesgo es material genético de baja o mala calidad este año tuvimos ese problema de los tres viveros a uno le tuvimos que suspender porque la calidad no fue buena entonces ese es el gran riesgo que tenemos y es que no existe también un control un poco de la producción de plantillas porque si ahí iniciamos mal ya tenemos perdido el resto del tiempo porque la producción no va a ser buena y una serie de cosas variación de calidad de los individuos forestales deficiencia en la calidad de los rollos en formación si es que nosotros no seguimos un padrón de cuidado evidentemente vamos a tener una dispersión en términos de calidad y eso no nos conviene pequeños o fragmentos de transbíos es decir en una finca tenemos media hectárea en otra tenemos dos y eso hace de que la logística para el tema industrial o sea comercialización industrial sea más alto pero esa es una realidad nuestra que probablemente no vamos a poder cambiar pero si tenemos que reconocer y ver cómo paliar monitoreo de las parcelas establecidas este es nuestro desafío nosotros tenemos que dar acompañamiento porque hasta ahora todo está muy bien pero el éxito de este programa proyecto lo que fuese va a depender un poquitito de que hagamos el seguimiento y le vayamos mostrando a la gente de cómo funciona y también hacer seguimiento para corregir lo que estamos haciendo mal conflictos de intereses sobre los plantillos por las autoridades ambientales hoy día nosotros entendemos que podemos completar digamos nuestra reserva con especies de rápido crecimiento en este caso de eucaliptos ¿verdad? porque la ley no te dice que eso no puedes hacer que no puedes utilizar claro no estamos hablando de protección de causas hídricas pero entonces necesitamos el acompañamiento permanente ese acercamiento y diálogo con las autoridades competentes como el envío al ingeniero como para que podamos continuar con este tema y también un desafío es la implementación del decreto 4056 barra 2015 que es del MOPC en donde establece que a partir de este año hasta 2020 toda la biomasa que se utilice dentro de la República de Paraguay tendrá que ser certificada o es decir producto de reforestación entonces eso es muy importante que se siga implementando eso es un gran desafío que se siga implementando para que también nuestra producción pueda tener un mercado seguro en términos de oportunidades la producción proveniente de plantaciones forestales cubre de manera parcial la demanda interna nosotros tenemos una demanda interna insatisfecha totalmente en la República de Paraguay es decir en el mercado interno tenemos mercado la otra oportunidad sería la mayor inclusión social generación de empleo y calificación de mano de obra hoy mismo nosotros podemos notar en las cooperativas que estamos generando mano de obra plantaciones de crecimiento sostenido esto por la por la producción escalonada que proponemos asegurar la demanda energética inmediable actuar atracción de inversiones si las cooperativas deciden no establecer una industria pero si tienen las 7000 hectáreas de reforestación estamos seguros de que inversionistas podrán venir también a establecer algún tipo de inversión importante al respecto existen nuevos bichos de mercado madera de calidad productos de gran demanda a nivel nacional regional y mundial y creo que por aquí termino entonces básicamente este es el trabajo que hemos hecho aplausos 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 aplausos